Y el número ganador es 3, 1, 1, 0, 31, 10, repito el número, 3, 1, 1, 0. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijao de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijao de oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.